entonces les estaba diciendo antes de que se cerrara la sesión que listo la regla general es que le añadimos a esos monosílabos el ER pero cuando la I es una Y pues tengo que cambiarla por la otra I para poderle poner la ER en el caso de populated como vimos arriba utilizamos es more and must big en el caso de cuando termina en consonante vocal consonante se duplica la consonante entonces por eso para poderle poner la ER o la EST duplico la G en el caso de windy es similar a happy ¿cierto? entonces termina en Y la cambio por la otra I para poderle añadir la ER entonces por favor revisen revisen estas listas estas listas ¿cierto? para que ustedes no se confundan bueno y hay muchas de la misma estas páginas que se habilitan con todas estas imágenes interactivas para estudiar y aprender temas específicos son son páginas con muchos recursos gratuitos entonces para que las aproveche bueno este se quedó ahí si no tienen más dudas e inquietudes bueno entonces acá por ejemplo al igual que la anterior me dan la forma comparativa la forma superlativa beautiful more beautiful the most beautiful bigger big vea que ya no es con morning mods sino con el la partícula RST no responden listo entonces para que ustedes como que se vayan vayan aprendiendo a usarlos bueno acá finalizamos la la videoconferencia porque ya sacamos como 10 minutos para los chicos que siguen entonces por favor revisen la contextualización acá hay algunos algunos ejemplos que sería interesante hacer pero se me fueron los del nivel 2 creo que los que en estos momentos están deben de ser del nivel siguiente así que bueno muchísimas gracias finalizo y los que son del nivel siguiente por favor vuelven a ingresar para para la videoconferencia correspondiente un feliz día para todos gracias 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 Gracias.